Eso no se mantiene solo, hay que estar detrás, corriendo constantemente, pero también es una satisfacción poder hacer. Primero, por nadie que te irá ajustando el ataque, que se va andando con la propia competencia, ¿no? Exacto. Está todo previsto para que a los jugadores no les falte nada y se dediquen solamente a competir. Sí, sí, a los jugadores no les falta nada y cuando surgen pequeñas cosas que pueden necesitar, ahí hay gente voluntaria o de organización muy bien, muy disponible para, por supuesto, satisfacer cualquier urgencia. Mañuelo, ¿cómo estás viendo? El nivel están los mejores del mundo acá, se espera una gran competencia, la fase clasificatoria, no sé, ¿no? La fase de grupos, ya del cuadro principal. Sí, falta Conde Barassetti, pero es verdad, están los mejores jugadores del mundo y fue un placer en lo personal poder verlos, con mucho yo competí y tengo grandes recuerdos de batallas épicas. Así que una satisfacción doble por poder ayudar y por poder juntarme nuevamente con esta gente que no veía desde el 2008. Lo mismo pueden disfrutar el público, tener acá jugadores como Manuel Rego, el multicampeón desde hace más de 10 años, y el último campeón olímpico, Julius Drink, el alemán, los americanos, Todd Rogers, están todos, no falta nadie. Vigil está trabajando hace varios días ya con la organización, te instalaste prácticamente acá en Corrientes, bueno, ¿cómo ves el complejo que se armó aquí en la playa de la Zatia? La verdad es un complejo hermoso, tiene un marco natural, ideal para la práctica de este deporte y un montón de otras disciplinas, obviamente. Así que la idea, si Dios quiere, es seguir generando en este lugar un proyecto de desarrollo de Beach Volley permanente, de alto rendimiento, de alta competencia, que no quede nada más en un mega evento como este y dejo que no tenga un aprovechamiento a lo largo de todo el año. Creo que así están apuntadas las intenciones de la municipalidad y, por supuesto, nosotros estamos plenamente disponibles para eso. Bueno, y también el marco especial, la competencia que todos disfrutan a pleno, recién la mitad de las chicas argentinas, lucharon mucho, pero se quedaron solo en el final, ahora viene el premio argentino y los chicos le dan un premio especial. Hermoso, imagínate lo que sería esto, que va a tribuna vacía, aparte con semejante estadio, pero yo creo que para las finales o las últimas instancias, cuando esto esté lleno, va a ser un marco increíble para la gente descorriente, que por ahí no tuvo nunca la oportunidad de ver ese ejercicio deportivo en la playa. Estamos hablando de 7.000 personas cuando esto se llene. Ahora mismo, que está mayoritariamente construido por colegios, un espectáculo muy lindo, el aliento de la gente, la calidez, y, bueno, nos prepara una enorme expectativa para un sábado y domingo las últimas instancias. Nos dejamos así de nuevo. Bueno, gracias. Agradecer y saludar, felicitar a toda la gente del instituto, el voluntariado en general, que se brindó 100% a la tarea acá en el campo. Gracias. Chao.